La obra que vamos a estrenar en 9, 9 y 10, 17 y 18, 24 y 25, se llama Cuatro Siglos de Amor, es una adaptación de Juan Carlos Gené, actuamos Gaby y yo, la dirige Fernando Feo, y bueno, nada, queremos que como inauguración de la sala, vengan a conocer la sala y vengan a ver la obra, es una historia de amor, creo que les va a gustar, así que los invitamos, y a partir del 9, 10, 17 y 18, 24 y 25 de julio, a las 9 de la noche, aquí en la ciudad francesa, como decía Horacio, sobre la calle Alvear. ¿Y las entradas donde se consiguen? Las entradas aquí mismo o en cualquier integrante del grupo. Claro, siempre tenemos para... Sí, 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 sí. Se comunican con nosotros, sí. Pueden venir horarios de taller, que son los martes y jueves de 17.30 a 20.30, vamos a estar vendiendo entradas y cardíacos horarios también. Los lunes de 20 a 22 también. Y bueno, después vamos a dar dos o tres lugares fijos, donde pueden pasar a retirar las entradas. ¡Suscríbete al canal!